Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo estas hamburguesas muy simples y fáciles, quedan llenas de sabor y además les voy a dar un secreto para que les salgan súper jugosas. En este bowl tengo 600 gramos de carne picada, le voy a sumar un huevo, dos cebollas de verdeo que las voy a picar bien chiquititas. Vamos a picar tanto la parte verde como la parte blanca de la cebolla de verdeo. Intenten picarla lo más chiquitita posible. Si te gustan las hamburguesas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las hamburguesas que hay en el canal. Para ir dándole sabor le vamos a añadir una buena cantidad de perejil recién picado, acá tengo albahaca seca que la preparo en casa, así que acá arriba te dejo el enlace por si no viste ese video para que lo vayas a ver, un poco de sal, una cucharadita y media de ajo en polvo, si no tienen ajo en polvo también le podrían agregar un diente de ajo al cual lo van a picar bien chiquitito. Y también le voy a sumar un poquitito de pimienta recién molida. Obviamente que acá los condimentos van a ir a gusto de cada uno, así que si algo no les gusta lo reemplazan por lo que ustedes prefieran. Integramos muy bien. Si te gustó este video no te olvides de dejarme una carita sonriente, un me gusta y compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Para que queden bien jugosas estas hamburguesas le voy a incorporar un poquitito de leche. Y dos cucharadas de avena a la cual yo la puse dentro de la procesadora, pero si quieren también podrían utilizar harina de avena y si no prefieren utilizar avena también lo podrían reemplazar por pan rallado. Ahora sí, vamos a integrar todo esto muy bien. Recordá que todos los ingredientes de esta receta van a estar debajo de este video en la descripción. Para hacer las hamburguesas hay varias formas. Pueden usar uno de estos aparatos que ya vienen pensados para hacer hamburguesas. Si no lo tienen también podrían utilizar un cortante que sea bastante grande y con la ayuda de una cuchara ponen la carne adentro y la aplastan muy bien. Y como última opción y la más clásica sería hacer las hamburguesas con las manos. Si no las van a consumir en el momento las van a ir dejando sobre un papel film o un pedazo de nylon y las llevan al freezer así se congelan bien. Una vez que están congeladas las ponen dentro de una bolsa de nylon y las dejan así hasta el momento de utilizarlas. Y si las van a comer en el momento ponen una sartén al fuego, le agregan un poquitito de aceite y una vez que esté bien caliente la sartén agregamos las hamburguesas, las cocinamos de un lado hasta que estén bien doradas, las damos vuelta y las cocinamos del otro lado también hasta que estén bien doraditas. Y así de simple ya tenemos unas hamburguesas súper sabrosas y muy fáciles para disfrutar en casa. Si les gustan las hamburguesas con algún otro tipo de verduras, los invito a que me dejen abajo en los comentarios qué otra verdura le agregarían a estas hamburguesas. Mientras me despido con las imágenes de cómo quedaron de jugosas estas hamburguesas, los invito a que si todavía no lo hicieron se suscriban al canal. Gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau chau.